Buenas tardes, buenas tardes, me disculpan, estoy manejando, quería hacer esta directa, espero que se escuche. Según las noticias que están sucediendo, el pueblo de Santiago de Cuba está en la calle y quería hablar en esta directa que la revolución que se hizo en 1959 en Cuba, lo que hizo el directorio estudiantil, lo que hizo el movimiento 26 de julio, aquellos que se alzaron en la sierra, ninguna de esas personas realmente hicieron una revolución porque no había electricidad o porque no había comida, lo hicieron porque el dictador Fulgencio Batista había dado un golpe de Estado en 1952 y el pueblo de Cuba quería restablecer la democracia. Las condiciones que hay hoy en día en Cuba de hambre, miseria y electricidad no existían en el año 1958. Tal es así que la mayoría de aquellos que hicieron esa revolución fueron personas de clase media y personas de clase alta y la apoyaron personas de clase alta. Eso fue una revolución completamente diferente. Era una revolución por restablecer una democracia y por eliminar una dictadura, por restablecer la constitución de 1940. Me refiero a esto porque después definitivamente la actitud de Fidel Castro y todos sus seguidores llevaron a Cuba a una dictadura que está vigente hoy en día, 64 años después. Pero el pueblo de Cuba está en la calle, pero esta vez no es por restablecer solamente la democracia ni la constitución de 1940. Es porque hay hambruna, porque hay necesidad, porque hay problemas de salud pública, porque el pueblo cubano no tiene electricidad. En estos días atrás prácticamente la capacidad de generación eléctrica del país está a un 40, un 45 por ciento. Realmente más de la mitad de Cuba está sin electricidad por apagones de más de 12 horas, sobre todo aquellos pueblos pequeños, aquellos campos, aquellos lugares donde realmente la dictadura sabe que las personas no van a protestar como si fuera en La Habana. Y aún así la ciudad de La Habana se ha visto afectada por serios problemas, por serios problemas de falta de electricidad. Si es que realmente el pueblo de Santiago de Cuba está en la calle, yo quiero hacer un llamado por esta vez al exilio, a estas personas que estamos acá. La mayoría de los cubanos que estamos aquí hoy en día presentes en el exilio nacimos después de 1959. La mayoría de los cubanos que estamos hoy aquí en el exilio en la etapa cerca de la adultez mayor o de mediana edad y la juventud han nacido todos después de esa revolución. La diferencia es que todo aquel que vino en el año 1959, 58, 60, 61 y 62 vino a este país porque estaba en contra de aquel sistema político, porque sabía que eso era una dictadura comunista, porque fueron afectados, porque se les expropiaron todos sus negocios, se les quitaron las viviendas, se les castigaron a la familia. Hubo una época en Cuba, no se podía salir, tenían que trabajar las mujeres, hasta las mujeres dos años en la agricultura. Se les registraba para sacarle hasta el último centavo que tenían, se les eliminaron las cuentas de banco, se les quitaron los retiros y se les quitaron las prendas. Esas personas que vinieron aquí fueron las que con dignidad lucharon en Girón. La mayoría de ellos eran cubanos jóvenes que no tenían nada que ver con el gobierno de Fulgencio Batista y la dictadura los quiso mezclar con Batista porque no quería reconocer que la mayoría de los cubanos que vinieron y fueron a luchar en Girón eran personas jóvenes que querían restablecer la democracia en Cuba. Y así fue después en el Escambray. Todos aquellos que lucharon en el Escambray, en la guerra civil, fueron personas que estaban en desacuerdo con esa dictadura, que no tenían mucho nada que ver con el gobierno de Fulgencio Batista y menos que otra cosa querían restablecer esa dictadura de Fulgencio Batista. Querían hacer una democracia en Cuba porque sabían que Cuba iba por un camino de una dictadura totalitaria comunista con objetivo de una familia quedarse en el pueblo, lo cual ha sido demostrado. Yo quiero hacer un llamado al exilio porque es la segunda vez que el pueblo cubano se tira a la calle y este exilio, que somos más de un millón 500 mil cubanos aquí en los Estados Unidos, sin contar los cubanos que estamos en otros países como España, México y otros países donde hay mayoría de cubanos inmigrantes, prácticamente no le ha dado la mano al pueblo de Cuba. Aquí hay muchos intereses, aquí hay personas que quieren postularse para gobernadores, para representantes, para congresistas, para senadores y para alcaldes. Y también hay otras personas que quieren hacer dinero a costa del pueblo cubano, que quieren seguir lucrando a costa del pueblo cubano porque le conviene que esa dictadura está ahí para vender y hacer negocios de dólares en Cuba y tener todas estas compañías aquí que envían paquetes a Cuba que están lucrando con el pueblo cubano, lo cual son cómplices de aquí con los que están allá, lucrando a costa de la miseria del pueblo cubano. Desde el tiempo que yo llevo aquí en el exilio, jamás he encontrado una organización del exilio que se respete como la que tenía Jorge Más Canosa. Jamás volverá a existir en el exilio si es que este exilio no cambia una organización que simbolice a todos los cubanos unidos. Aquí hay muchas personas que tienen muchos seguidores. Aquí hay muchas personas que tienen influencia en la política y dónde están todos buscando para postularse, para puestos en la política, para hacer dinero o en negocios que son lucrativos con el pueblo de Cuba. Cuando el pueblo de Cuba se tira a la calle y aquí muchas personas incentivan a que el pueblo de Cuba se tira a la calle, lo que hacen es virarle la espalda. Yo no he visto a nadie aquí, ninguna representación de mayoría de cubanos que vaya aquí realmente a la ONU o se pare de verdad frente a la clase blanca. Estamos hablando de miles y miles de cubanos, no de un grupo de 10, 20, 100, 200, 300. ¿Dónde está el exilio? El exilio corriendo carretones de caballo, el exilio está echando peleas de gallo, el exilio hace aquí reuniones de babalao, el exilio hace aquí fiestas de todo tipo, el exilio lo que hace aquí es como dice la misma dictadura y no me da pena decirlo muchas veces, ir a tomar café con leche. Pero realmente cuando tiene que darle la mano al cubano ese exilio por miedo, por oportunismo, por apatía o porque está en la política o porque quiere hacerse de cargos importantes, algunos hasta presidentes, en vez de unirse, lo que hacen prácticamente es darle la espalda al pueblo cubano. Así sucedió en el mes de julio, el 11 de julio y va a suceder ahora porque no hay una agrupación en este exilio que luche por los intereses del cubano. Una vez que se sale de allí muchas personas sienten apatía por el pueblo. No, ya yo me fui, ya yo me fui, no le importa la hambruna, no le importa nada. Otros envían dinero para quedar bien con la familia y otros hacen negocio a costa del de allá y costa del de aquí. Esa es la realidad. Gústele a quien no le guste, a quien no le guste. Esa es la realidad que hay en el exilio. Yo sugiero, yo solicito a la de verdad a aquellas personas que tienen poder de convocatoria, aquellas personas que dicen que tienen miles de seguidores, que tomen las pautas de verdad para llevar este exilio a una causa común. Lo que sucedió aquí con el terrorismo, lo que se dio aquí con la con la acusación que hizo el gobierno de Cuba, demostró que ninguno de los grupos del exilio, ni siquiera los youtubers están unidos porque en vez de darse la mano, lo que hicieron fue independizarse uno del otro y uno atacarse al otro. Eso realmente no es exilio. Aquí se perdió el exilio histórico. Aquí se perdió todo. Se perdió todo porque se ha visto que no ha surgido un nuevo líder en el exilio como lo fue Jorge Más Canosa. No hay no hay una representación frente al Congreso que tenga la potestad y la voz de todos los cubanos. No lo hay frente a la ONU. Aquí hay muchas agrupaciones que reciben dinero, muchas agrupaciones que reciben fondos del gobierno. ¿Dónde están esas agrupaciones? ¿Dónde está invertido ese dinero? Porque realmente no se ve. Y cuando el pueblo de Cuba lo necesita, como ahora, que muchas personas en Cuba reciben condenas largas, golpes, represión, palos y penas, penas que superan a lo que hizo incluso Fidel Castro cuando atacó al Moncada, esas personas le dan la espalda al cubano porque aquí el exilio no está unido. Y así como soy sincero cuando hablo de Cuba y hablo los problemas de Cuba, este exilio tiene que reconocer eso. Mientras este exilio no reconozca eso, mientras aquí no hay una voz que pida perdón por la falta de unión, por la falta de apatía que tienen con el pueblo cubano, por los intereses particulares de algunas personas de hacerse dinero, de obtener fondos del gobierno de los Estados Unidos y otros de agrupar y tener puestos en instituciones políticas, en el gobierno, en la alcaldía. Estamos perdidos aquí realmente. Esa es la verdad, eso es lo que está sucediendo. Está bueno de discursos aquí, está bueno de demagogia, de hablar en la televisión, de pararse y decir que van a hacer esto. Aquí desde hace rato no hay realmente un líder en este exilio que convoca al pueblo cubano. Es por eso que organizaciones como Puentes de Amor tomó liderazgo en algún momento que en este exilio e hizo marchas en Miami. Eso no se podía hacer aquí hace 20 o 30 años atrás. Es por eso que este exilio con las nuevas generaciones que han venido de Cuba muchas veces tiene una apatía y lo que le interesa es aquí cómo vuelve a vivir la vida que se vivía en Cuba, pero con dinero para regresar nuevamente allí. No critico el que regresa a ver a su familia, no critico el que da ayuda a su familia porque lo necesita. Critico aquel que aprovecha la doble, la doble oportunidad de estar aquí y seguir defendiendo esa dictadura y apoyándose a esa dictadura de una manera u otra. Este exilio tiene que cambiar porque si no cambia jamás el pueblo de Cuba podrá recuperar la libertad, jamás el pueblo de Cuba podrá recuperar la democracia y somos tan cómplices los de aquí como los que están allá. Está bueno de exigirle al pueblo de Cuba cuando los de aquí no tenemos la capacidad de convocatoria, no tenemos los pantalones ni la salla para salir a defender a ese exilio en masa, aunque tengamos que perder un día de trabajo. No somos capaces de hacer un acta y hacerla llegar a la ONU, no somos capaces de sentarse y hacer una convocatoria independientemente de que hayan intereses y opiniones diversas, porque realmente lo que demuestra aquí es una desunión y una falta de interés en realmente luchar por los objetivos de Cuba, sino por luchar por la oportunidad que cada quien ve de cómo hace dinero, cómo desprestige al otro que hace YouTube o cómo desprestige al otro que está en el gobierno, porque lo que le interesa son los puertos aquí que realmente dan billetes, los puertos que están en la alcaldía, en el gobierno o están en el Congreso o están en el Senado, eso es lo que le importa al cubano, correr carretones de caballo, jugar dominó, jugar ajedrez, echar peleas de gallo, pero realmente cuando se trata de Cuba no los hay. Si usted va a una tienda aquí o va a una agencia de viaje va a encontrar miles y miles y miles de personas mandando cajas a Cuba, sabiendo que el gobierno de Cuba se apropia de su dinero, porque ese dinero no le llega al cubano. El dinero que se lo ponen en MLC no le llega al cubano, le llega a la dictadura, en vez de mandárselo a su familia en la mano. Todos estamos colaborando y hace años que estamos colaborando con que esa dictadura perdure en este país. Por tanto, yo quería hacer de verdad realmente una convocatoria a todos aquellos que están en exilio y a los que tienen poder, poder de liderar. Ojalá tuviera yo ese poder de liderar, que tengan poder de liderar, de poder convocar no a cien, a doscientos, a miles y miles y miles de cubanos, que de una vez por toda esa dictadura sepa que aquí hay un exilio, que no le tiene miedo y que no se subordina. La dictadura cabildió aquí en el mismo Miami en el año 57, 56 y 58. Esa dictadura tenía aquí el movimiento 26 de julio en Miami, recogía a fondo. Lo demostró nuevamente cuando Elian González, la actitud de convocatoria que tenía esta dictadura aquí en Tampa, en Miami, en New Jersey y el pueblo cubano, aquellos que han sufrido años de prisión, que han sufrido angustia, que le han expropiado cosas, que lo han castigado ocho años, que lo han separado de su familia, no ha tenido la capacidad de unirse y llevar una voz fuerte a la ONU o a Washington. Si eso hubiera sucedido, esa dictadura hace rato hubiera apoyado, hubiera caído con el apoyo del exilio cubano al pueblo cubano como cuando salió a la calle el 11 de julio. Si es que el pueblo cubano está en la calle, nuevamente, yo le digo aquí a los líderes de Miami, a los que están en New Jersey y a los que están en Tampa, que no le den la espalda al pueblo cubano esta vez, que tengan los pantalones, que sean dignos y que salgan a la calle y que convoquen de una manera, de una vez por todas, sepa el mundo, porque esto tiene que saberlo el mundo. No puede quedar callado aquí en redes sociales, no puede quedar callado en YouTube. El mundo tiene que saber lo que le pasa al pueblo cubano. Y eso depende de los que tienen en la libertad que somos nosotros esa oportunidad, porque tenemos dinero. Porque si los tabaqueros donaban dinero aquí para la guerra de independencia y lo que ganaban era una miseria, los que ganan aquí hoy en día pueden donar. Aquí hay gente que pueden donar igual que lo hacían los tabaqueros. Aquí hay personas que pueden llevar listas, que pueden convocar y que pueden llevar eso a la ONU, que lo pueden llevar a Washington, que lo pueden llevar a la Casa Blanca. Y no lo hacen, no lo hacen por miedo, por apatía, por indolencia y porque a algunos lo que les interesa es enriquecerse y lucrar la costa del pueblo cubano. Por favor, es hora ya de que el pueblo cubano, verdad, diga quién es aquí en el exilio y que se quiten la careta. Aquellos que quieren de verdad cooperar con el pueblo cubano, aquel que está sufriendo palos en Cuba, que ahorita lo están empujando en la calle, que han sufrido prisión. Aquellos que le quitan la luz, aquellos que no han podido salir porque no tienen familia, aquellos que no reciben dinero porque no tienen familia, aquellos también merecen respeto. Aquellos también merecen ver que aquí en el exilio hay gente que tiene pantalones, hay gente que tiene de verdad, por encima de sus intereses económicos, el deseo de ayudar al pueblo de Cuba a que Cuba vuelva a ser lo que fue, un país democrático, un país que tenga una constitución que se respete, un país de una dictadura. Si el pueblo cubano sale afuera de Cuba, en miles y miles, como este año y el año pasado, casi medio millón de cubanos han abandonado el país en la plena juventud. Si ese cubano lo puede hacer afuera y puede salir adelante, yo creo que también lo puede hacer en su propio país, donde debería tener el respeto, donde debería tener el derecho realmente de salir adelante sin tener que venir a otro país ajeno, porque este país, querramos o no, como decía el exilio histórico, como lo decía Pérez Roura, como lo decían todos aquellos que estaban en la radio, que realmente este es un país, un suelo prestado. Este no es nuestro país, este es un suelo prestado que nos ha dado la oportunidad de recogernos aquí. Y no esperemos más que salga Donald Trump el año que viene para que Donald Trump haga algo, porque eso es de cobarde. Habemos casi tres millones de cubanos afuera. No le estoy diciendo a nadie que utilice la lucha armada ni que se monte en un barco. Estoy diciendo que tengan poder de convocatoria, como lo han hecho en Cuba, y que demuestren aquí el exilio, que tienen la capacidad de apoyar al pueblo cubano. Porque eso es suficiente, eso lo hizo el 26 de julio. Y eso lo hicieron también los independencistas cubanos cuando tenían un gobierno aquí en los Estados Unidos. Desde la época de la independencia, el gobierno cubano en armas tenía representantes en Washington cabildeando y apoyando a todos los insurrectos cubanos y a la libertad de Cuba. ¿Por qué no se puede hacer hoy en día? ¿Por qué el pueblo cubano tiene que estar dividido? ¿Por qué tiene que haber tanta gente con tantos intereses personales cuando allá en Cuba se está pasando hambre y necesidad? Eso deja mucho de desear de nosotros. Realmente no hace falta que esté Donald Trump, lo que hace falta es un pueblo digno. O queremos que Estados Unidos nos rescate, como cuando nos rescató en la guerra de independencia, porque guste la que no le guste, la guerra de independencia estaba por ganarse y a favor de los cubanos, pero no se había ganado. La guerra de independencia no se había ganado cuando intervinieron los norteamericanos. Si se hubiera ganado, no estuvieran los españoles en Cuba. Y sin embargo, los españoles estaban en Cuba cuando intervinieron los norteamericanos. Quienes ganaron la guerra, gusten donde no los gusten, con la ayuda de los cubanos, pero la ganaron fueron los norteamericanos con la batalla de Santiago de Cuba, donde dieron la flota de Cervera y donde destruyeron y tomaron la ciudad de Santiago de Cuba. Todo lo otro es un cuento, todo lo otro es un cuento. Y cuando nos liberaron, después nos quejamos de que nos impusieron reglas o que nos pusieron la enmienda plaza. Pero es lógico que no nos impusieran porque nosotros no tuvimos la capacidad de derrotar al enemigo. Cada vez que pides que un país intervenga en tu país, tienes que tenerte las consecuencias de que ese país se meta en la política de tu país, porque el que gana, manda. Y eso debe aprender a los cubanos una vez y por todas. Ningún país tiene que venir a liberar a Cuba, ni los rusos, ni los norteamericanos, ni nadie. Los cubanos tienen la capacidad desde dentro y de fuera de derrotar, como lo hizo Mandela, a la dictadura, a esos políticos corruptos que están en Cuba, a esa familia Castro Ruiz, a todos los que vengan, junto con los militares que lo que quieren es enriquecerse. La corrupción que hay en Cuba no la va a resolver ni de Azcanet ni la va a resolver nadie. La corrupción de Cuba es un problema intrínseco de una dictadura totalitaria que es corrupta de per se. Una dictadura donde los Castro son los que han puesto el ejemplo de robar, de tener cotos de casa, de tener callos, de tener barcos, de tener Mercedes Benz. ¿Qué esperan los cubanos? ¿Qué esperan los cubanos a esta altura? ¿Que los vayan a liberar otra vez para después decir que los norteamericanos intervinieron? ¿Eso quieren los cubanos? ¿Está bueno de pedir anexionismo o es que nosotros no tenemos capacidad como hombres y mujeres de una isla de hacer algo por nosotros mismos? Algunos piden anexión. ¿Creen que los Estados Unidos van a ir a Cuba a una invasión? ¿A qué? ¿A qué? ¿A un país que después les va a desagradecer? ¿A un país que no tiene petróleo? ¿A un país que no tiene riqueza? ¿Creen que van a ir a perder su... que el Congreso les va a autorizar que vayan ahí a pelear? ¿A qué van a ir a pelear a Cuba? Señores, por favor, tengan la cabeza clara. El pueblo cubano que se ha salido a la calle ya varias veces en marchas multitudinarias, en vez de unirse de ciudad en ciudad y llevar adelante una marcha conjunta, una huelga general con el apoyo del exilio, eso no se hace. Pero la responsabilidad no cae en el pueblo de Cuba, cae también en el exilio. Este exilio que ha sido cobarde, este exilio que le han faltado realmente los principios de salir adelante y apoyarse mutuamente. Y cuando hablo de cobardía no hablo de tomar un arma, hablo de la cobardía de salir a defender los intereses de todos los cubanos, de su familia y del que no es familia. Empezando por acá adentro, porque si somos incapaces de poner orden acá adentro y de agruparnos y defender nuestros derechos, seremos incapaces entonces de poder hacer algo por el pueblo de Cuba. Eso es lo que quería decir. Y pido a este exilio, si realmente el pueblo ha salido a la calle y sigue en la calle, que lo apoye. Y pido a los líderes y aquellos que dicen que son congresistas y que son senadores y que son representantes, que de verdad cumplan con sus funciones y que apoyen al pueblo cubano. Porque el pueblo cubano lleva muchos años luchando por su libertad. Desde la época de la colonia, desde la época en que el pueblo cubano tenía, en la guerra grande, en la guerra chiquita y en la guerra de independencia, representantes en este país. Luchando aquí en este país por recaudar dinero con los tabaqueros, mandar armas a Cuba y poder cabildear ante este país, que era un país ya poderoso en aquella época, para que realmente España abandonara el país. Si nosotros no podemos repetir eso que hicieron los separatistas, los independentistas y no podemos repetir eso que hizo el mismo 26 de julio en Miami, si no podemos repetir lo que hicieron los de Girón y no podemos repetir lo que hicieron la gente de la guerra civil durante la guerra de la Escambray, realmente seremos un mal exilio, para no decir otra cosa. Eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias y hasta luego.